Este niño es Franz Navarro, tiene 13 años, es el líder de una de las comunidades de Belén en Iquitos y gracias a las sesiones que ha realizado con la institución de formación de adolescentes y niños trabajadores infan para que se respeten sus derechos y la conservación de la naturaleza, ha sido nominado al premio internacional Children's Peace Prize. Y eso a mí me pone muy orgulloso de mí mismo, muy orgulloso de mi organización, agradezco mucho a mi organización que día a día luchamos para generar nuevos cambios dentro de nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad. Tiene el sueño de ver que su comunidad situada en la ribera del río Itaya se convierta en un espacio libre de violencia y contaminación. Pero no la contaminación ambiental, sino la contaminación del pensamiento. Cada año el premio es otorgado a un niño o niña con el fin de apoyarlo en el desarrollo de su proyecto. La premiación será el 2 de diciembre en Holanda.